Hola, muy buenas a todos, soy Mipper y hoy estamos aquí para comentar las modificaciones que va a haber en el juego para el día 16 de enero. Ahora mismo, cuando estoy grabando el vídeo, es el día 13 y es el día posterior al primer día de la Copa Europea que ha habido de enero. En la cual yo no he quedado del todo bien, he quedado del 56, entonces hay que mejorar bastante con respecto al próximo evento que va a ser en febrero. Y como no me he clasificado para la segunda fase del torneo, pues vamos a hacer en streaming el casteo de esa misma segunda fase con el top 8 de los del día anterior. Va a ser un partido interesante porque todos tienen más o menos una carta que siempre la tiene todo el mundo, que es Manaria, siempre tienen ese mazo. Pero después hay bastantes variables entre unos y otros y vamos a ver enfrentamientos bastante arquetípicos y que se van a enfrentar counter del counter y va a ser bastante curioso. Así que pasaros por mi canal que está en la descripción del vídeo. Y ahora, ya he hecho un poquito el anuncio, vamos ahora con lo que es el parche en sí mismo. El parche, como podéis ver, radica en 3 nerfeos y un buff. Y vamos a explicarlos paso por paso y el porqué de cada cosa. En el torneo que hubo ayer se vio claramente el porqué se hacen estos cambios. Porque yo iba con un mazo de Manaria, un mazo de Dracónico y no tenía las cartas para el mazo de Imperial, así que fui con mi mazo de Orchis. El cual me dio buenos resultados pero obviamente no era el más apropiado para el torneo y por eso no quedé más arriba, por una mala selección del mazo. Pero aún así, rula bastante y si queréis ver ese mazo pues os lo... creo que ya traje un vídeo pero si no os lo traeré más adelante con ese mazo. Y vamos a ver el porqué esos 3 mazos en concreto, Imperial, Dracónico y Manaria, eran ahora mismo lo que está petándolo todo. Porque vamos a ver, primero van a nerfear el mazo que era de tier 2 de Imperial, el cual yo creo que es tier 1, aunque la gente lo nombraba como tier 2. Pero más que nada porque tiene una pequeña carencia que es llenado de mesa constante de bichitos y que te los vayan matando o que tú los suicides para hacer las cargas. Así que el general León Ardiente entrara en la mesa gratuitamente y tú te buscabas a Latam con Ether. Ether si la jugabas en el turno apropiado y era en el turno 7, te buscabas a Latam que es turno 8. ¿Qué pasa ahora cuando cambian el coste del general León Ardiente? Porque el coste, diréis, en verdad importa muy poco o nada, ya que este combatiente entra por materialización desde el mazo. Si lo jugabas desde la mano, pues meh, te tendría que haber tocado y lo tienes que comer en lugar de esperar a que te salga del mazo. Es una carta que como la tienes en el mazo puede que te la robes sin querer. ¿Qué hace esto? Pues que con Ether no te aseguras a Latam. No te aseguras la continuidad absoluta en el turno 8, porque normalmente el mazo ya en el turno 8 tenías para generar al general León Ardiente. Y, bueno, en el turno 9, mejor dicho, porque en el turno 8 Latam pega, etc. Pero en el turno 9 ya tenías aquí al general. ¿Qué pasa ahora si no te puedes robar a Latam con Ether? Pues que como con Ether te busques a un general, pierdes la opción de utilizarlo por materialización y pierdes, obviamente, la seguridad de tener a Latam y poder activar su habilidad en el turno que toca. Esto hace muchísimo daño. Y no solo eso, sino que también le tocan la defensa, ya que es un tío que cuando entra en la mesa entra como embestida y bufa a toda la mesa, dándoles muchísima potencia a bichos que aún encima, si ya se ha activado a Latam, pueden pegar a la cara. Esto hace también de que si él tiene 4 de culo, es más improbable que sobreviva al tradeo y que pueda hacerlo varias veces. Incluso se saben algunos casos en los cuales el general este, después de pegar a un combatiente, ya que como tiene vestida tiene que pegar a un combatiente, perdía vida. ¿Qué pasa? Que con 5 de vida es muy difícil que muriera. Entonces, que te quedara un general de estos y en el siguiente turno te entrara otro, pues era un problemón. Y además hacías que el rival tuviera que gastar recursos en poder matar al general que había quedado vivo. Todo esto concurre en que en los turnos finales imperial va a sufrir muchísimo. Y sobre todo este mazo en concreto que ahora mismo estaba presentándole batalla a los dos mazos que estaban arriba del todo. ¿Cuáles son esos dos mazos que están arriba del todo? Pues ahora vamos a hablar de mira. Mira es un combatiente que en runico estaba ahora mismo petándolo. Porque, como recordáis, era un combatiente y sigue siéndolo hasta el día 16 con coste 6, 3 de ataque, 3 de defensa. Y que va bajando su coste a medida que juegas cosas de madaria. ¿Qué pasa ahora cuando le suban el coste a 7? Pues que, actualmente, tal y como la teníamos, si tú ibas segundo y jugabas una carta de madaria por turno, pues podías llegar a jugarla en el turno de evolución y sin tener ningún problema. Incluso podías permitirte jugar otras cosas. Podías incluso jugar en el turno 1 otra carta que no fuera conocimiento de madaria. Y vamos a ver aquí en un pequeño gráfico cómo concurre eso además con la estrategia de Anne. Aquí, en una captura que saqué de Twitter de un japonés que se lo ha currado, pues vemos cómo cambia el mazo. Ahora mismo, estas cartas están ahora mismo en mira como está en la actualidad. Aquí tendríamos en el turno 5 una mira de coste 1, una mira de coste 2 y una Anne de coste 4. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que, tal y como está ahora mismo, podríamos jugar en este turno todas estas cartas. Una mira, evolucionarla, tener otra mira y la propia Anne después de jugar otros dos hechizos llenando completo de mesa. Obviamente así te tocan los golems. Si no, pues tienes dos balas de madaria que las puedes usar fácilmente para limpiar otras cosas. Con este cambio, la jugabilidad que tienes cambia drásticamente porque solo podrías jugar mira, un hechizo y otra mira. Esto evita que puedas llenar la mesa por completo y también evita que puedas jugar a Anne en turno 5, la cual es un 4-4 que no se puede olvidar. Que además o te pone el gole en la mano, que es un 5-5 y es otro hechizo de madaria. O ya te pone asegurado en la Genki Dama, la cual te hace despreocuparte y poder ocuparte de otras cosas. Y sobre todo, sigues jugando cosas de madaria sin tener que esperar a jugar a Anne en un turno concreto o si te toca más adelante, pues que tienes esos problemas. También implica que si te toca más tardíamente mira, pues entonces pierde esa velocidad este mazo. Porque sobre todo es un nerfeo a la velocidad de madaria. Va a quitar a madaria del tier 1, lo dudo mucho. Lo dudo mucho porque este nerfeo no es tan fuerte como el general León Ardiente. Ya que simplemente la equilibra un poco, hace que sea menos abusiva, pero obviamente madaria poder seguir. No le quitan ni el win condition, que es la Genki Dama. No la retrasan porque sigue siendo turno 10 la Genki Dama. Y esto lo único que hace es que tengas un menor control de la mesa. Que no creo yo que aún encima quiten a mira de los mazos porque es que es un portento. Tanto ella como Grea son los dos focos de evolución de este mazo. Y no van a salir de ahí. Yo creo que este nerfeo simplemente es para que sea un poco más justo jugar contra la madaria. Y ahora vamos con otro de los nerfeos, que este creo que duele prácticamente igual que la del general, pero a un nivel un poco inferior. ¿Por qué? Porque tenemos aquí al termible dragón púrpura. El cual era un combatiente de turno 5 y ahora pasa a ser un turno 6. ¿Qué implica esto? Pues que obviamente en el turno 4 tenías el turno de evolución o en el turno 5 si vas primero a no ser que hubieras rampeado. Pero eso te da igual porque el turno de evolución lo vas a gastar en Ayela, la dorada la cual te hace rampear. ¿Qué pasaba en los turnos siguientes? Pues que teníamos en el turno 5 a un 4-4 que si recibía daño ganaba el tema de que robabas dos cartas por cada vez que recibía daño. Esto junto con el siervo, que es la plateada del heraldo de dracónico, podías llegar a robar tres cartas por turno por coste 6. Ahora este al pasar a ser coste 6 hace que el turno 5 sea un poco más de jugar varias cosas en lugar de jugarlo a él íntegramente. Y sobre todo lo más importante, en el arquetipo, que no es el que viene a caso de que está tier 1 de dracónico en el cual juegues a Satán, hay unas cuantas cartas de coste 5 en Satán las cuales no van a poder ser combates ahora mismo con este. Y eso al fin y al cabo es un nerfeo en ese tipo de cosas. También había otra opción en la cual tú, al temible dragón purpura, esta es muy complicada de que le queráis saber porque no es rentable en la mayoría de los casos. Pero si no tenías más opciones, podías jugarlo a él y después jugar al heraldo y evolucionarla a ella con tus puntos de evolución. Porque en total gastabas 10 manas. Y así podías llegar a robar si podías hacer daño a un bicho que te hiciera daño al dragón temible, etc. Ya os digo, es un poco difícil el poder eso, pero es más que nada para que no puedas jugar dos cosas de turno 5 en el turno 10 o que te pierdas esa velocidad de robo. Porque ahora actualmente, dracónico, tienes la mano llena siempre. ¿Qué implica esto? Pues no es un gran nerfeo para dracónico porque el problema de dracónico, por lo que está ahí arriba, es porque en turno 10, el cual, recordemos, es dracónico, es el primero que va a llegar a turno 10, o 10 manas. Yo digo turno 10, pero vosotros me entendéis. Con 10 manas, juegas a Posidon con Date más Amune, lo cual es un combo brutal. Y que Date siga costando 2, me parece una aberración. Vale que es como la ferry de dracónico, pero ferry requiere que tengas cosas en mesa que puedan pegar a la cara para poder aprovecharla. En cambio, Date es cuando entran las cosas. Porque al último les da embestida las cosas y los vuelve inmunes al daño. No sé vosotros, pero a mí me parece que esto es lo importante. Date es lo que hay que tocar. Y que toquen al temible dragón púrpura, pues será sustituido por otra cosa si es que pesa demasiado. Actualmente, pues no he pensado cuál va a ser el impacto real de esta carta en el meta que tenemos actual. Pero yo creo que no va a ser demasiado impactante. Lo sustituirán por otra cosa si pesa mucho, pero es que hay varias cosas que sustituir por algo que, si cuesta 6, no es tan rentable. Y ahora vamos con el único buff de este parche, el cual va... ¡Oh, qué sorpresa! Al achero del vendaval verde. Esta carta fue buffada en el anterior parche y ahora quieren intentar que sea un combatiente viable. Actualmente ya era un combatiente viable, pero como podéis figuraros, Forestal no está en sus mejores momentos en rotación. Y con esto lo que quieren hacer es forzar su entrada. Ha nerfeado, como habéis visto, a los 3 mazos más poderosos que hay ahora mismo, en las 3 clases más poderosas. Y al más débil lo han buffado. Es un equilibrio del juego bastante lógico y yo creo que es algo que nos va a facilitar el tema de ver bastante más forestales de lo que estamos viendo hasta ahora. Y en sí mismo el combatiente es bastante bueno. Y el bajar un coste a algo de Forestal, sabéis lo que implica. Que pueden jugar más cosas por turno. Así que pensar de que podemos llegar a encontrarnos un achero de estos para iniciar el turno. O incluso para llegar a finalizarlo si tienes otras opciones. Pero yo creo que va a ser más que nada para iniciar el turno. Porque le podéis aprovechar mejor todas las habilidades que tiene. ¿Y qué nos implica todo esto? Pues obviamente todo nerfeo que tienen las cartas hace de que al venderlas, al convertirlas en viales, nos van a dar más viales por ellas. Así que si tenéis guardados ahora mismo General León Ardiente, Mira y el Temible Dragón Púrpura, recordad que si los convertís en viales os van a dar el coste íntegro de cuando los fabricáis. Así que con el General León Ardiente vais a ganar muchísimos viales si los esperáis hasta el día 16, igual que con Mira. El Temible Dragón Púrpura ganaréis 150 viales más de lo habitual, cosa que está bastante bien, pero tampoco es tan destacado o tan importante como puede ser con Mira o con el General León. El cual, como podéis apreciar, de 1000 a 3500 es una diferencia brutal. Y nada, esto sería hasta aquí el vídeo del parche. Espero que os haya gustado, espero que mi explicación sea correlativa a lo que va a ser en realidad o mi predicción de cómo va a influir los mazos. Y sobre todo, esto es una experiencia que he adquirido del torneo europeo en el cual compití ayer. Y la segunda fase de él va a ser esta noche, a las 7 de la tarde en Hora Española, en la cual estaré en streaming con Mariscos, otro del equipo en el que estoy yo ahora mismo, Isadovers. Y estaremos comentando las partidas a ver si sacan algunas estrategias nuevas o, ya que algunos de ellos no llevan mazos de estos de Tier 1, serán mazos que seguramente ganen mucho más importancia más adelante. No solo porque ya hemos visto su potencialidad o su impregnancia en un torneo, sino que también, obviamente, son muy buenos. Y si pierden rivales, pues van a crecer y os va a ser más fácil ganar con ellos. Aparte que os sorprenderéis. Y también no os sorprenderán si os encontráis con ellos. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego, hasta otra. En la descripción están todos los datos. Adiós.